ah hola pues bueno pues estaba aquí indagando en algo que casi me obsesiona que es en por qué diablos las personas a veces creemos en cosas sin sentido un momento como que las personas creen en cosas sin sentido pero tú quién eres soy tú pero en versión menos fatua pedante y elitista no crees que un auténtico librepensador como pretende ser tú debería incluirse también en ese grupo de personas que analizas psicológicamente o como fuere no crees que tú también tienes creencias y que seguro que no son tan sólidas como crees bueno vamos a hacer una cosa si te parece voy a emplear la primera persona del plural es decir por qué diablos tantas veces las personas creemos en cosas sin sentido mejor mucho mejor vale bueno pues ahora déjame que voy a argumentar existe un proceso psicológico que puede ayudarnos a buscar respuestas a esta pregunta esto es la llamada disonancia cognitiva esto es que cuando una saludable información y una saludable información innovadora viene a entrar en conflicto con nuestras creencias se produce cierta angustia mental hay que llamarla así que sólo se alivia haciendo una reinterpretación de dicha información perturbadora veamos es comprensible que el creyente vamos a llamarle así le cueste admitir de entrada que su creencia es absurda pero el problema es acabar reafirmándose en la seguridad de que lo que cree es cierto de esta manera el creyente seguro de su honestidad incluso de su inteligencia no pocas veces acaba distorsionando la realidad malinterpretando incluso los datos de su memoria con la disonancia cognitiva estamos hablando de un proceso muy estudiado por la psicología las personas se aferran a sus creencias a pesar de que éstas sean incompatibles con información innovadora que incluso la refuta lo cual debería llevarlos a nuevas creencias renovadas sobre las creencias podemos sacar conclusiones muy interesantes la primera de ellas es que los creyentes suelen pertenecer a grupos donde se retroalimentan por supuesto cuanto más cerrados son estos grupos más blindados se encuentran ante la crítica la evidencia otra conclusión que podemos sacar incluso de nuestras experiencias cotidianas es que el creyente suele rechazar todo aquello que no confirma su su creencia ojo esto es un mecanismo inherente al ser humano vale cuando hablo de creyente volvamos a lo anterior hablo de todos nosotros vale todos tenemos de alguna manera creencias y incluso cotidianamente existe ese mecanismo que nos hace rechazar aquello que aquello que la refuta que es lo que se llama el sesgo cognitivo eso sí lo que tratamos algunos es de no llevar este mecanismo y eso por muy cabezotas que a veces seamos no llevar este mecanismo al delirio al excesivo apasionamiento al fanatismo al dogmatismo si tenemos alguna creencia por ejemplo muy habitual en cierto en ciertos ámbitos de la medicina alternativa un remedio que cura el cáncer otra creencia por ejemplo que un gobierno nos va a traer la felicidad bueno pues si tenemos información en contra de estas creencias por muy definitivas que sean tendemos a crear otra creencia más para justificar la primera pongamos un ejemplo en el caso de del primero que he puesto de la crea el supuesto remedio contra el cáncer si la evidencia nos dice que falla bueno pues podemos pensar que no se ha aplicado correctamente no se ha aplicado correctamente por determinadas personas un ejemplo muy básico si se quiere pero se entenderá lo que quiero decir hay que volver a insistir y ya empieza a resultar estremecedor en que hablamos de un mecanismo que es también inherente al ser humano es decir este de generar creencias compatibilizadas cuando tenemos una creencia ante una información innovadora crítica que puede refutarlas en lugar de prestarle atención generamos una nueva creencia medida para dar consistencia a la primera creencia nos podemos tranquilizar que este mecanismo no siempre es exitoso aunque hay que decir que si lo es en el caso de que exista algún interés en la creencia un interés que bueno no tiene por qué ser económico del tipo que fuere pero cuanto mayor interés mayor irracionalidad y menos atención le prestamos a la refutación la crítica etcétera bueno pues seguiremos indagando en todos estos mecanismos que nos conducen al al dogmatismo que nuestra opinión es uno de los males de la humanidad hasta pronto hasta pronto hasta pronto hasta pronto hasta pronto hasta pronto hasta pronto